Gracias a la presentación de un grupo exterminador a los alumnos de todos los que incorporamos un grupo exterminador se atende presencia vamos a ver que son cinco de esta noche hasta la próxima y arriba México, primo gracias, gracias hasta la próxima, venga y estaremos en el cuarto de la noche en el cuarto de la noche, gracias ¡Gracias!